qué tal amigos aquí nuevamente de salvado trayéndoles un flash 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 informativo más un día más este es un flash informativo una naughty expo de la wonder festival 2018 winter season que acaba de pasar apenas hace algunas semanitas ya saben ustedes que en estos vídeos me encanta mostrarles algunas imágenes de las figuras que a mí en lo personal me llamaron la atención y que espero conseguirlas para añadirlas a mi colección vamos a empezar con algunas imágenes de lo que son figuras de transformers yo no soy muy seguidor de la línea de transformers de la marca atacada pero en algunos vídeos ustedes me pidieron que mostrar a las figuras que se han mostrado en estas expo vamos a empezar con algunas imágenes de figuras que salieron por la película de transformers también algunas imágenes de lo que son las líneas que ha sacado atacada de figuras de transformers como la power prime y la masterpiece continuamos con algunas imágenes de figuras de macros vamos a empezar con esta imagen de lo que es el bf-0s fenix con su reactive armor este sería su reactive armor kit aquí tenemos una imagen de cómo se va a ver que espero hacerme de ella continuamos con una imagen de lo que es el bf-1 no nos dicen si es el bf-1s el bf-1a o el bf-1j pero como vemos en esta imagen en la parte de abajo parece que va a ser una figura del bf-1j de 35 aniversario de la marca arcadia estas figuras de macro son de la marca arcadia anteriormente llamato ya saben que hace algunos años llamato pasó a ser ahora lo que es arcadia vemos esta figura del bf-1 35 aniversario de la marca arcadia yo si pienso hacerme de esta figura ya que tengo la de 30 aniversario se ve muy pero muy bien esos colores me agradan continuamos ahora con algunas imágenes lo que son un par de figuras del bf-1j pero en este caso sería bf-1j de max genus o max sterling como lo conozcan y el bf-1j de mirilla farina con super partes se ven increíbles este par de figuras no sé si hacerme de ellas ya que cuento con las versiones de llamato y es el mismo molde estarán en veremos continuamos ahora con una imagen de lo que es el sdf-1 de la marca arcadia escala 1 3000 esta figura pienso adquirirla ya que no cuento con la versión de llamato y ustedes saben que soy súper fan de lo que es el anime de robotec o macros o robotec la saga de macros continuamos con una imagen de una figura del bf-1 gear walk en este caso es una figura para armar es un model kit una maqueta bastante grande esta figura es la marca plamax aquí vemos algunas de las piezas para armar este model kit o esta maqueta que es bastante grande ahí tenemos un par de imágenes de lo que es hikaru ichijo o rick hunter con lin min mei también de esta marca plamax son figuritas pequeñas son escala pequeña para que queden muy bien con ese model kit de este bf-1sjoa ya que van a salir las tres versiones también tenemos un prototipo de una figurita de plamax de lisa hayes estas figuras son de la línea minimum ahora continuamos con una imagen de lo que es el garland 23 ex de la marca future models se ve súper impresionante continuamos con una imagen también de lo que es una figura de tetsujin 28 también de esta misma línea de future models heavy metal ex son las figuras de metal que me encantan porque contienen partes partecillas de metal continuamos también con esta misma línea de future models pero con action toys una figura que a mí me encanta y que espero con ansias que es la figura de puririni yang o polyester como lo conocimos de este lado de los gatos samurai vean lo impresionante que se ve ya en vivo y a todo color me quedé con las ansias porque no nos han dado fecha de salida de esta figura pero continuamos con una imagen de lo que es la figura de gian shoah y esperaba ya que nos mostraran esta figura en vivo y a todo color también con una fecha de salida pero no aún siguen con el prototipo continuamos también con esta misma línea de future models de action toys pero en este caso con una figura de masin kaiser también de esta misma línea de future models tenemos una imagen de lo que es la figura de superman y ahora continuamos con una imagen de lo que es la figura de batman también de esta misma línea de future models ahora vamos a empezar con las figuras de amazing yamaguchi y vamos a empezar con esta imagen de lo que es la figura de batman de amazing yamaguchi es una figura súper articulada que se ve genial continuamos también con esta misma línea pero ahora de otra compañía que en este caso la anterior fue de disney ya que era batman ahora continuamos con la línea de marvel con la figura de deadpool versión x force es una figura tal cual como la primera figura de deadpool la primera figura que se lanzó en esta línea de amazing yamaguchi es el mismo molde lo único que cambia es la tonalidad ahora tenemos una tonalidad en color negro y blanco en el vestuario y los ojos en rojito en rojito que me dan un poco de miedo continuamos con esta misma línea donde nos muestran las diferentes figuras que han salido como es el capitán america spider-man venom y carnage ahora continuamos con lo que es el anime de full metal alchemist en este caso sería la figura de edward eldrich la marca aniplex ahora continuamos con una imagen de una figura de la marca a toys del anime de shin heki nokio jin es una escultura bastante grande de eren peleando contra el titán acorazado se ve súper soberbia esta figura ahora continuamos con la imagen de lo que es una figura de devil man una escultura ya que no tiene ninguna articulación es un prototipo esta figura sería de la marca max factory ahora continuamos también con este mismo anime pero ahora con la línea figma de el anime de devil man esta es una figura de devil man que nos muestran apenas el prototipo ahora continuamos también con esta misma línea figma pero en este caso con una figura de alguien que se ve súper genial espero hacerme de ella continuamos con otra figura también de esta misma línea figma sería una figura del personaje de depredador ahora continuamos con algunas imágenes de lo que es la figura de anahí de las guerreras mágicas también de esta misma marca figma esta es una figura que yo ya estaba impaciente de que nos mostraran la figura por completo aún no nos dan fecha de salida anteriormente nos habían mostrado el prototipo ahora ya nos muestran la figura a todo color continuamos ahora con una figura del anime de slayer en este caso sería una figura del personaje de reina se ve genial se ve muy tierna espero hacerme de ella continuamos también con esta misma línea nendoro pero en este caso con tres figuritas de una película de disney sería el personaje de zully mike wazowski y el personaje de bu con diferentes vestuarios se ven muy pero muy tiernos y espero también hacerme de ellas continuamos también con esta misma línea nendoro pero en este caso con otra figura de otro anime que sería el personaje de arale yo ya esperaba que tuviera figuras ya que las únicas figuras de arale que hay son bastante cotizadas difíciles de conseguir pero esta figurita de nendoro se ve súper tierna se ve súper espectacular y espero hacerme también de una pieza de ellas para hacerle pronto su review continuamos también con la misma línea del anime que sería el de arale pero con otra figura de otra marca sería la figura de arale de la línea figure rise de bandai estas figuras que son para armar son figuras model kit para aquellos que les encanta armar sus propias figuras esta línea de figuras de figure rise se ven muy pero muy bien continuamos con una imagen de lo que es la figura de piccolo daimaku también de esta misma línea de figure rise y también tenemos una imagen de lo que es la figura de bellito en super saiyajin que se ve muy pero muy genial vean esta imagen donde está lanzando su poder y tiene atrapado a majin bu se ve increíble aquí tenemos un par de imágenes de las diferentes figuras que han salido de esta misma línea de bandai de la línea figure rise en especial me encantan ese par de figuras de coco super saiyajin 4 y vegeta super saiyajin 4 ahora pasamos a la marca mega house en este caso vamos a empezar con algunas imágenes del anime de naruto de la línea gem aquí tenemos algunas imágenes de lo que es la figura de naruto y el kiwi la bestia de nueve colas que se ve súper impresionante se ve muy pero muy bien esta figura espero hacerme de ellas ya que el esculpido está increíble vean ese rostro del kiwi se ve genial y la figura de naruto al lado no desentona así que se ven muy bien juntas continuamos con la línea gem en este caso con otro personaje también del anime de naruto sería el personaje de kakashi hatake pero en este caso está sosteniendo en su espalda la espada de sabusa que se ve muy pero muy bien se ve soberbia esa figura está impresionante este es un prototipo ya que no tiene ninguna aplicación de color esperemos pronto ya nos muestren la figura en todo su esplendor para ver lo genial que se va a ver ya estamos impacientes continuamos ahora con algunas figuras de van presto vamos a empezar con una imagen de lo que es la figura de ace continuamos con una imagen de lo que es la figura de luffy girford y por último tenemos una imagen de zoro ahora vamos a cambiar a lo que es la línea de variable action heroes de mega house pero en este caso vamos a empezar con una imagen de lo que es la figura de shanks continuamos con una imagen de lo que es la figura de crocodile y por último tenemos una imagen de las diferentes figuras que han salido de esta misma línea de variable action heroes no hubo nada nuevo estuvo muy pero muy triste lo que es la línea de variable action heroes continuamos con la línea so con la línea sin on chair del personaje de capone de la marca mega house esta es una figura que se ve bien no desentona en línea pop tengo la incertidumbre si este personaje no lo darán en la línea pop con sus accesorios si no lo hacen esta figura no desentonará en esa colección ya que se ve agradable no se ve tan mal ahora continuamos con una imagen de lo que es la hermana de sanji reyu de la línea pop una figura de la línea pop y una figura de la línea bebe version de mega house se ven muy pero muy sensuales estas figuras una ya la tengo en pre pedido y la otra ya estoy en espera de ellas así que esperen sus respectivas reviews se ven muy pero muy sexys están muy bonitas estas figuras están muy bien hechas ahora continuamos con una imagen de lo que es un prototipo de la figura de barba blanca pero de la línea neo maximum esto quiere decir que va a ser una figura enorme una figura espectacular aquí estamos viendo que solamente la escultura porque no tiene ninguna aplicación de pintura solamente es la pura figura en la pura escultura se ve increíble vean la pose de batalla tan espectacular está impresionante esta figura si la voy a adquirir así que en un futuro esperen su respectiva vídeo review esto fue todo lo que se mostró en la wonder festival 2018 winter season que acaba de pasar apenas hace algunas semanitas ahora les voy a mostrar tres de las figuras que destacaron para mí en esta wonder festival una de ellas es el bf1 de la marca arcadia el bf1 35 aniversario se ve muy bien esta figura no la voy a dejar pasar y si la voy a adquirir para mi colección otra de estas figuras que destaco es la figura de anaís de las guerreras mágicas es una figura que no va a faltar en mi colección ya que con esta tendríamos a las tres guerreras mágicas reunidas estas figuras son de la marca sigma y por último destaco lo que es el prototipo de la figura de barba blanca es una figura que se ve muy pero muy bien es una escultura que está soberbia y que también voy a adquirir para mi colección estas serían las tres figuras que destaco de esta wonder festival 2018 winter season ahora solamente me queda saber qué es lo que piensan ustedes qué figuras les agradó cuáles agregarían a su colección cuáles no agregarían todos sus comentarios me los pueden dejar aquí abajito del vídeo ya saben que me encanta leer todos sus comentarios y todas las preguntas que hacen ya saben que yo las respondo ahora sí creo que por mi parte es todo ya no tengo nada más que decir de este flash 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 informativo wonder festival 2018 winter season pero antes para todos aquellos que siempre me preguntan dónde consigues tus figuras en la descripción del vídeo voy a dejar el link de la página de facebook de mara campos que es mi proveedora de figuras de cabecera si ustedes buscan esta figura o alguna otra figura en especial ella se las puede conseguir también recuerden que para aquellos que ya están suscritos a mi canal o se van a suscribir a mi canal recuerden darle un clic a la campanita que está al lado de suscribirse para que de esta forma youtube les mande una notificación cada que yo suba un increíble y súper divertido vídeo como éste o un flash informativo ahora sí creo que por mi parte es todo ya no tengo nada más que decir ya saben suscríbanse denle like si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo aquí abajito del vídeo si quieren tener un trato más cercano conmigo o simplemente presumirme sus colecciones buscan en facebook en la descripción del vídeo voy a dejar el link de mi facebook para que me agreguen y podamos platicar esperen más vídeos nos vemos la próxima chao la próxima chao la próxima chao